Muy bien, me dijo que es muy bien de todo. Sobre todo el hígado, que es una de las cosas que más me preocupaba, porque era lo que más estaba castigando. Era al que le estaba golpeando duro y me dijo el hígado muy bien. Digo, hostia, qué alegría me das. Que lo tienes como de porcelana, ¿no? Me dijo que está filtrando a tope bien. O sea, que hace lo que se espera de él. Que también eso es algo que yo con los órganos creo que se les tiene demasiado respeto, porque a veces dicen, no, ahora no bebas mucho para no sobrecargar al hígado. Y yo siempre pienso, ¿y para qué ha venido? O sea, ¿cuál es su puto trabajo? Es currar, ¿no? O sea, tengo un hígado vago. No, pues filtra aquí todo lo que te dé. Filtrar agua, en principio... Bueno, no, sí, hombre, claro, me ponen un hígado y es solo para filtrar agua. Bueno, y otros derivados de los alimentos, pero el hígado no se hizo para filtrar... ¿Un hígado o una máquina de osmosis? No, no, pero hay una cosa, que un hígado no se creó quien fuera. ¿Eh? Que lo creara. Un hígado... Hola, hola. Sí. Buenas tardes. Que un hígado no lo crearon para filtrar macalán 12 años, ¿eh? Ah, no. No. ¿Y para qué lo filtraron? Pues yo para el agua. Y todo lo que derivara el alimento que se tomaba el hombre primitivo. Ese no es mi problema. Ese no es mi problema. El problema es el que lo pulso. Ya. Vale, pues ya está. Que pidan explicaciones a Dios o a Darwin. Ya, ya. Vale, vale, vale. Pero a mí que me dejen tranquilo. Bueno, pues estamos bien de salud. Eso siempre es de agradecer. Estamos en Barcelona, en los estudios de la calle Caspe. Hace un día otoñado. Ha llovido muchísimo en la ciudad. Pero vamos, como usted puede estar escuchando esto en junio, pues hace un día... Hace el día que le salga a usted de las pelotas, ¿sabes? Ya queda menos para el verano. Eso es una frase que puedes decir siempre. Sí. Ya queda menos para el verano, aunque estés en pleno agosto. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes lo que hice cuando tuve los resultados? No. Llamé a mi hermano. Ah, mira. ¿Por qué? Pues para darle una buena noticia, porque estoy harto de llamar a la gente en AMAGE para las malas noticias. Pensé, si me hubieran detectado algo jodido, lo llamaría. Pues lo llamé y le dije, oye, que estoy bien de todo. Hostia, qué alegría me das. Le alegraste el día, ¿no? Sí, ya qué alegría me das, Alberto. Oye...